Un perro permaneció junto a la tumba de su dueño día y noche, y todo el mundo estaba confuso hasta que descubrieron por qué. Los funerales son siempre tristes para todos. ¿Pero qué pasa con los animales que se quedan atrás? Por lo general, los familiares se hacen cargo de ellos o los donan a un refugio para que encuentren un nuevo hogar permanente. Felipe era un pastor alemán que adoraba a todo el que se cruzaba con él. Empezó como perro policía, donde conoció a su adiestrador, un agente de 32 años llamado Diego. Cuando conoció a Felipe, Diego solo llevaba un par de años como policía, pero siempre le había gustado la idea de trabajar en el departamento canino. Cuando por fin conoció a su compañero de cuatro patas, no pudo estar más contento. El policía y Felipe congeniaron enseguida y rápidamente se entrenaron para responder el uno al otro en todo tipo de situaciones. Diego y Felipe pasaron mucho tiempo juntos, y el can de cuatro patas llegó incluso a vivir con su adiestrador. De ese modo, siempre podían estar en sintonía en caso de que se produjera una emergencia y tuvieran que intervenir. Pero con el paso del tiempo, Diego llegó a querer a Felipe como si fuera un miembro más de su familia. Los dos acababan haciéndolo todo juntos, desde dormir en el sofá hasta dar largos paseos por el parque. Cuando el perro no estaba de servicio, le encantaba jugar con todos los que se cruzaban en sus paseos. Un día, Diego y Felipe estaban sentados en un coche patrulla cuando, de repente, recibieron una llamada por radio sobre un robo que se estaba produciendo cerca de allí. Diego arrancó inmediatamente el coche, hizo sonar las sirenas y se dirigió al lugar. El policía había sido informado por radio de que iba a perseguir a dos sospechosos que habían intentado robar en una casa cercana, pero habían sido descubiertos por el propietario. Diego llegó al lugar solo para ver a los dos sospechosos huyendo a pie. El hombre condujo tras los delincuentes, decidido a alcanzarlos y detenerlos. Pero justo cuando estaba a punto de acercarse lo suficiente para detenerlos, los dos hombres se internaron en un bosque cercano. Diego detuvo el coche y se adentró en el bosque. Debido a lo cerca que Diego había estado de la escena del crimen, había sido el primero en llegar al lugar. Esto significaba que no tenía más apoyo que Felipe, que había estado ladrando desde la parte trasera del coche todo el tiempo que habían estado persiguiendo a los criminales. Diego sabía que no debía perseguir a los dos hombres, pues no sabía con qué armas podían estar armados. No tenía a nadie que los respaldara si se encontraba en una mala situación. Pero al mismo tiempo no quería dejar escapar a los dos hombres peligrosos para que pudieran herir a otras personas inocentes. Respirando hondo, Diego abrió la puerta del coche y llamó a su cana a su lado antes de que los dos se adentraran en el bosque. Diego corrió entre los densos árboles, siguiendo a Felipe, que había captado el olor de los dos hombres. Unos instantes después, Diego oyó que uno de los hombres murmuraba para sí mismo a pocos metros delante de él. El agente sacó su pistola y empezó a acercarse sigilosamente al desprevenido hombre. Diego le dijo al perro que se quedara donde estaba, pues no quería arriesgarse a que le hicieran daño. Pero a medida que el policía se adentraba en el pequeño claro donde estaba el criminal, se dio cuenta de que allí sólo había un hombre. Justo cuando Diego estaba a punto de buscar al segundo hombre, sintió un dolor increíblemente agudo en el costado. Resultó que el segundo hombre se había acercado sigilosamente al policía y le había herido con un cuchillo. Al sentir la angustia de su adiestrador, Felipe cargó hacia el claro, dispuesto a ayudar como pudiera. El enérgico Khan empezó inmediatamente a atacar a los dos hombres. Mordió al que había herido a su dueño y no soltó el brazo del hombre, por mucho que el criminal intentara quitárselo de encima. Finalmente, el segundo hombre se acercó y consiguió apartar al furioso Khan de su compañero con una rama grande. Felipe resultó herido en el proceso. Por fin libres, los dos delincuentes huyeron de nuevo hacia el bosque, lejos del sonido de las sirenas de la policía. Felipe se dirigió hacia su dueño caído, pero Diego estaba gravemente herido. El fiel perro empezó a ladrar para ayudar a los agentes de policía a llegar hasta el lugar donde se encontraban. Cuando encontraron a los dos policías heridos, los trasladaron al hospital más cercano para ser atendidos. Por desgracia, las heridas de Diego eran demasiado graves y falleció. Sin su adiestrador, Felipe cayó en una profunda depresión. El Khan no sabía qué hacer y no quería relacionarse con nadie más. Se le consideró no apto para el servicio debido a su estado mental, y el triste cachorro fue entregado a la familia de Diego para que pudiera vivir el resto de su vida con gente a la que conocía y quería. Poco después de que Felipe fuera enviado a vivir con la familia de Diego, llegó el día del entierro del policía. Todos los miembros de la comisaría, junto con la familia de Diego y Felipe, asistieron al funeral. Mientras bajaban el féretro, Felipe empezó a ladrar y a lloriquear como pidiendo a su dueño que se levantara y le diera mimos como solía hacer. Por desgracia, no fue así. Cuando el funeral llegó a su fin, la familia de Diego empezó a dirigirse hacia el coche para volver a casa. Cuando su mujer, Inés, se dio cuenta de que Felipe había desaparecido, fue en busca del Khan. Finalmente lo encontró tumbado junto a la tumba de Diego. Inés intentó alejar a Felipe de la tumba, pero nada de lo que decía o hacía conseguía que el perro se moviera. Finalmente trató de agarrarlo por el collar para que la acompañara, pero cuando lo cogió, Felipe empezó a gruñir. Estaba claro que nadie iba a conseguir que se moviera de la tumba de su amo aquella noche. Sin saber qué más hacer, Inés dejó al perro junto a la tumba de Diego, creyendo que podría recogerlo al día siguiente. Sin embargo, al día siguiente Felipe estaba tan decidido a quedarse en la tumba como la noche anterior. Durante los días siguientes, el fiel perro no se movió de su sitio. Shelley volvía dos veces al día para asegurarse de que el perro comiera y bebiera algo antes de dejar al desconsolado cachorro para que vigilara a su dueño perdido. Un día, mientras Felipe custodiaba a su difunto dueño, uno de los amigos de Diego de la policía, un hombre llamado Sin, se acercó a la tumba para dejar unas flores y algo de comida para el perro. Pero cuando Sin estaba junto a la tumba de Diego, Felipe empezó a gruñir de repente. Por primera vez en días, el perro se levantó y se alejó de la tumba en dirección a dos voces, que el can podía oír procedentes de la calle. Sin, curioso, siguió al agitado cachorro hasta que pudo ver que había alterado al perro. Caminando por la calle estaban los dos hombres que habían herido a Felipe y a Diego. Al percatarse de la presencia de los delincuentes, Felipe saltó inmediatamente a la acción y mordió la pierna de uno de los desprevenidos hombres. El hombre gritó aterrorizado y cayó al pavimento, donde el furioso Cam pudo mantenerlo inmovilizado con la amenaza de morderle el cuello. El segundo delincuente intentó huir, pero Sin lo detuvo rápidamente y logró reducirlo y esposarlo. En poco tiempo, los dos delincuentes fueron detenidos y llevados de vuelta a la comisaría. Felipe, sin embargo, volvió a la tumba de Diego. El perro emitió un último quejido antes de alejarse y volver con Sin. Parecía que el cachorro había cumplido su promesa de capturar a los hombres que habían acabado con la vida de Diego. Con los criminales a salvo entre rejas, Felipe vivió el resto de su vida feliz con Inés, contento con visitar la tumba de Diego de vez en cuando, en lugar de quedarse allí todo el día y toda la noche. Gracias a este increíble perro, dos peligrosos delincuentes fueron puestos entre rejas y el agente de policía pudo descansar en paz. Dinos lo que piensas de esta historia en los comentarios. ¿Podemos darle 11.000 me gustas a este leal perro?